¿Quién piensa en perder cuando va ganando? Pero, cuando te enfrentas a lo que me estoy enfrentando yo, se ilumina una realidad nueva y fría. Un hecho que nos gusta ignorar. No puedes ganar. El único premio que te garantizan cuando juegas a este juego es que vas a perder. La única cuestión es cuándo.